Vamos a cortar... Pero si yo bailo, yo bailo siempre. No, 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 pero es que te corto por haber bailado tanto. ¡No! ¡Mara! ¡Cuánto se ve! ¡Cuánto se ve todo! ¡Cuidado! 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 ¡Se ha vuelto loco! Sara, por Dios, no me dejes. Juan, te ha vuelto loco. Pero que si no... ¿Cómo que no? Si lo estoy enseñando todo. ¡No! Por favor, Antonio, sujetale. Y baila, baila. Todo, todo. Es que Antonio, ¿quieres dejarme enfocarme? ¡Adiós, adiós! No, 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 para que estés.